Tú eres lo que yo buscaba, eras la musa de lo que cantaba Aunque ni siquiera cuentas me daba, yeah, yeah, yeah Es verdad que tengo un pasado, a lo mejor muy bien no me he portado Y algunos coras yo me he robado, yeah, yeah Pero aún así te doy nota, en la cara se te nota Cuando me tienes de frente, el tiempo se para, el motor y rota Ya me lo habías dicho antes, que te gustan los maleantes Pero eso tiene arreglos, si tú quieres puedo ser Tú, delincuente, aunque no soy calle del todo, ni siquiera tengo un apodo Tú, delincuente, aunque si te gusta juego Si tú quieres un banco me robo Tú, delincuente, te juro que si fuese todo Te daría el anillo y todo Solo pa' que te sientas fiel Dios bendiga esa carita, ven No quiero sonar el charro, pero Es que por ese booty yo me robo un banco A ella no le gusta el dinero en blanco Y cuando te lleve a tu casa en un phantom Dile a tu papá que solamente canto Estoy preso como en el que atrás, por eso te tiene allá atrás Y como me conocen en todos lados, quiere que salga muy más cara Ven, vaya fuego con cualquiera que quiera Te robaría lo que tú quieras, pa' ir a buscarte y te doy Diamante sincero, siéndote sincero Tengo mucho que perder, pero por ti me la juego Tú, delincuente, aunque no soy calle del todo Ni siquiera tengo un apodo Tú, delincuente, aunque si te gusta pues jodo Si no quiero un banco me robo Tú, delincuente, te juro que si fuese todo Te daría el anillo y todo Solo pa' que te sientas bien Dios bendiga esa carita, man No quiero sonar el charro, pero Es que Resistencia Square House Quiero ser tu bandido, bebé Tiago El Capitán Yandel Argentina, Puerto Rico El Capitán Yandel